Hola amigos y amigas de Sons, ¿cómo pasa el tiempo? Han pasado 6 meses desde que comprara este Redmi Watch 4 versión china en Aliexpress. Un mes más tarde, que es lo que tardó en salir, compré el mismo reloj, Redmi Watch 4, pero en versión global. Y en ese momento, cuando hice además el análisis tras dos meses, me encontraba como el reloj tenía algunos fallos, le faltaban algunas funciones y sobre todo, por ejemplo, no tenía Alexa, que era algo completamente incomprensible teniendo este reloj, tanto micrófono como altavoz, para hacer llamadas y recibirlas. Y además, la versión anterior, que conozco también perfectamente, el Redmi Watch 3, traer esta opción de Alexa. Ahora le han llegado, al menos tras este tiempo, un par de actualizaciones que merece la pena analizar y comentar aquí. Os voy a hacer un análisis completo, pero sobre todo fijándome en esas actualizaciones, porque han corregido errores, han metido funciones de deportes y sobre todo, le han metido Alexa. Te lo cuento todo, tras seis meses de este auténtico éxito de ventas, el Xiaomi Redmi Watch 4, ¡comenzamos! Y sí, lo primero a comentar, desde luego, es el precio. Este dispositivo se puede encontrar a día de hoy por apenas 70 euros en páginas como Aliexpress, además con envío a tres días, o sea, que te tarda en llegar tres días, estás al menos aquí en España, y que ahora mismo incluso está más barato por temas de códigos, cupones de descuento, que si puedo os dejo aquí, si no os lo dejaré en la descripción y en el primer comentario, porque además tienen ahora mismo promo de verano, ¿vale? Estoy grabando esto a mediados de junio. Por este precio es un reloj brutal, no solo por el hecho de tener una pantalla AMOLED de 1,92 pulgadas, es grande, ahora entramos un poquito en esto, que creo yo que siendo algo bueno para muchas personas, también puede ser el hándicap para otras tantas, tener también corona giratoria, tenemos altavoz, micrófono, como te comentaba, para hacer llamadas, y algo que le metían hace menos tiempo. Alexa, que me dio mucha rabia, parece que Xiaomi estaba esperando a que yo sacara el análisis a fondo de este dispositivo para unas semanas después sacar su actualización y meterle al fin Alexa. Vale, y antes de hablar de Alexa, déjame decirte dos cosas importantes. La primera, que este reloj es compatible tanto con iPhone como con Android, a través de la propia aplicación que Xiaomi tiene en ambos Marketplace, y es muy fácil de instalar, se configura y tal, y es 100% compatible con uno y con otro en todas las funciones. Y segundo, que si tú lo tienes, tanto lo usas con iPhone como con Android, me encantaría que mientras me vas escuchando, lo que tengo que decirte, dejaras por aquí abajo tu experiencia con él, porque puede, y es posible, que sea diferente a la mía, ¿vale? Así que si tienes algunos comentarios que hacer, si estás contento, si no, si te falla algo, o si te gusta todo, deja ahí abajo tu experiencia y de esa manera la hacemos más útil para la comunidad. Bueno, y de vuelta a Alexa, esto que tenemos ahora aquí, ¿vale? Que no aparecía al principio. Deciros que si bien es verdad que bastante bien por parte de Xiaomi en traer esta posibilidad, no sé exactamente qué pasó, porque realmente algo similar ocurrió también con el Xiaomi Watch S3. Al principio no traía Alexa a principio de año y luego ha metido una actualización que lo permitía, no sé si es por temas de acuerdos comerciales o qué, pero bueno, ya la tenemos aquí, todo bastante bien. La única pega que le podremos poner es que teniendo este dispositivo altavoz, cuando le preguntamos cualquier cosa, tanto por el tiempo como por quién es Harry Potter, por diferentes cosas, como por ejemplo, automatizaciones, ¿no? Que es para lo que yo creo que es más útil tener Alexa en un dispositivo, porque nos va a permitir, si tenemos diferentes tareas, por ejemplo, automatizado el tema de la luz, apagar, encender, salón, apagar, encender, habitación, todo esto se puede hacer, ¿vale? Yo en mi antigua casa, yo estoy de alquiler y en mi antigua casa sí que tenía algunas cositas de estas configuradas, ¿vale? Pero como al final me voy cambiando, digo, mira, ya cuando me asiente definitivamente lo haré. Pero para este tipo de cosas, pues podemos tenerla aquí. Lo único malo es que no nos va a contestar a través de voz, es tan solo de manera escrita que, como te decía, al final tenemos aquí un altavoz. Yo creo que lo deberían haber aprovechado y meterla aquí Alexa completa. Y una de las mejores cosas de estar haciendo este vídeo seis meses después de su lanzamiento es que a día de hoy en páginas como en Aliexpress tenemos un montón de valoraciones, de comentarios de personas que lo han comprado. Y algunas de ellas le ponen peor valoración porque la pantalla es muy grande. Y sí, te lo comentaba ya en el análisis que hice tras dos meses. Es una pantalla grande de 1,96 pulgadas, si no recuerdo mal, que realmente hace que este reloj para muñecas que sean un poquito más pequeñas, incluso para la mía, yo lo miro y digo, ostras, es que es un reloj enorme. Y sobre todo, tenéis que tener en cuenta que el equiparable, por ejemplo, no hay en el ecosistema Android normalmente, excepto algunos Garmin y tal, no hay relojes tan grandes y más cuadrados. Es muy parecido a la pantalla que tendría, por ejemplo, el Apple Watch Ultra, ¿vale? Un reloj que tiene dos pulgadas de pantalla. Aquí nos encontramos prácticamente lo mismo. Tenedlo en cuenta porque para mucha gente puede ser algo muy bueno que sea una pantalla grande. No podemos cambiarle el tamaño de la fuente, que sería lo ideal, que para mucha gente lo sería. Usar esa pantalla más grande para al final ver el texto en mayor tamaño no se puede. Para otras, pues es un problema, porque es que a pesar de ser ligero, yo creo que es bastante cómodo y tal, es cierto que se ve un pantallota al final en la muñeca. Por la parte buena de esa AMOLED tenemos Always on Display, que va a poder estar siempre activa. Esto, muy importante, el tema de la autonomía, que iba a dejar para un poquito más adelante, pero veía también que muchos comentarios que me preguntabais en el vídeo que tengo y también en las reviews que le ponían al propio dispositivo, algunos señalaban que la batería no le duraba más de 4 o 5 días. Si lo vais a poner en Always on Display, con pantalla siempre activa, que siempre esté mostrando algo, si lo lleváis con mucho brillo, aunque tiene brillo automático, pero manualmente le ponéis brillo alto, tened en cuenta que este reloj, por mucha autonomía que Xiaomi diga que tenemos aquí de unos 8, 9, 10 días, no recuerdo cuál es la cifra exacta que dice, a mí normalmente me da en torno a unos 6, 7 días, y más, si uso más el GPS, ¿vale? Tened en cuenta que al final cada consumo va a ir muy limitado al hecho del brillo, al GPS, ahora hablamos de este tema, pero bueno, como mínimo, unos 4 o 5 días, como máximo se le pueden sacar 10, sí, pero con poco brillo y sin usar el GPS. Y por cierto, una cosa que me preguntabais en los comentarios, ¿merece la pena ponerle un cristal protector o algo a la pantalla? ¿Se raya? Mirad, yo lo tengo desde entonces, y la verdad es que, excepto algún pequeñísimo arañón, pequeñísimo, ¿eh? No me ha pasado nada, pero tened en cuenta que es una pantalla grande, y que no tiene a la vez protección. Yo le compraba un cristal protector, que no es muy caro, lo podéis encontrar en Aliexpress directamente, muy barato, yo se lo pondría. Y por cierto, otra cosa que aprovecho a hacer en este vídeo de actualización, no hay versión 4 Active, porque del Redmi Watch 3 está la versión Active, que tiene pantalla LCD, que no tiene GPS interno, y que es bastante más barato, está siendo otro auténtico éxito de venta, por el precio al que está en torno a unos 32 euros, ¿vale? De hecho, hace muy poquito se hacía un vídeo sobre él, digamos, de modo de actualización. En este no ha salido, ni parece que vaya a salir un modelo Active, porque realmente, por los tiempos que baraja Xiaomi, o lo saca justo después de verano, estoy grabando esto en junio, o lo saca justo después de verano, pero la otra vez, el año anterior, cuando sacaron el 3 Active, lo sacaron con un mes de diferencia del modelo normal. Una de las cosas que mejoraban a través de las actualizaciones es el tema de las notificaciones, ¿vale? Ahora entran de mejor manera, porque pasaba que no entraban en algunas aplicaciones con el icono bien, ¿no? Por ejemplo, te entraba a Instagram y no te salía una notificación, o no te salía el iconito de Instagram. Esto sigue pasando en algunos iPhone, ¿vale? Sé que me lo habéis comentado. Sigue pasando, es el único problema que nos encontramos a día de hoy en dispositivos iPhone. Como os decía, en el resto de cosas, incluso en el tema de las llamadas, vais a poder marcar, vais a poder responder llamadas a través de este dispositivo con un altavoz que tiene directamente interno y del micrófono que tiene también directamente interno. Y no, no tiene, por cierto, compatibilidad con poder escuchar música a través de auriculares o a través del altavoz que tiene. Me refiero, no podemos meterle música en el almacenamiento interno. Si queremos cualquier cosa relacionada con música o multimedia, lo único que podemos hacer con este reloj es el hecho de pasar canciones que se están reproduciendo ya en el dispositivo que tengamos conectado a través de Spotify o del reproductor o de la plataforma que vosotros uséis. Y por cierto, en ese análisis, tras dos meses de uso, os decía que no tenía algunos deportes acuáticos como era la natación en aguas abiertas y la natación en piscina. Como sé que esto es algo que muchos de vosotros buscáis, os adelanto que ya sí que lo tiene o por lo menos yo antes no lo encontraba y ahora aquí está de forma clara, automática, como también por GPS si nadamos al final en una playa, en un lago, lo que sea, en aguas abiertas. y esto de la natación lo enlazo con la parte de deportes de seguimiento que tiene de GPS. Lo sigue haciendo bien en este sentido, no es que le haya llegado ningún parche o alguna actualización que lo haya hecho peor. Iba muy bien desde el principio en este sentido a la hora de coger la señal GPS rápida en torno a unos 20-30 segundos se la estaba cogiendo con relativa buena precisión teniendo en cuenta que es un reloj que, insisto, actualmente salía por un precio de 99 euros pero es que actualmente tiene un precio de 70 euros y por ese mismo precio es que no te encuentras prácticamente nada que lo equipare en cuanto a especificaciones en el mercado. Lo hace bien, lo único que tampoco le han metido a través de una actualización la posibilidad de ver o de seguir coordenadas GPX, archivos GPX de una ruta dada no nos va a permitir seguirla ni tampoco decir mira, para allá está el este el oeste tal tiene una brújula y tal pero bueno que sepáis al final me quiero referir con todo esto que si bien es verdad que tiene una parte de deportes y tiene la parte también de ritmo cardíaco que lo hace bien y los pasos tal no es un reloj enfocado para la práctica deportiva o por lo menos específicamente si tú vas buscando un reloj más enfocado a esto hay mejores opciones en el mercado te tienes que dejar un poquito más de dinero pero al final esto de los algoritmos de las plataformas de deportes y tal se acaba pagando y también en la parte de sueño buen rendimiento en este sentido me gusta me gusta es un reloj muy completo es que al final también viene respaldado por Xiaomi y Xiaomi lleva cuantos años fabricando Xiaomi Band desde hace cuánto 8 años que tiene unos algoritmos super precisos a nivel de sueño de contabilización de sueños de pasos y tal aquí se nota y es que lo ponen en este reloj y por eso otra de las claves que está siendo un éxito y mira ya casi para ir acabando os hago una lista de pequeñas respuestas a preguntas que me hacíais en los comentarios de la otra review que tenía no, no se pueden instalar aplicaciones de momento no se pueden ni calculadora ni nada te vienen las aplicaciones que te vienen bueno tienes temas de estrés de ejercicios de respiración de disparo remoto por ejemplo de la cámara no viene por cierto todavía no han mejorado el tema de que se pueda poner el cronómetro en segundo plano no se puede aunque si se puede poner en segundo plano la cuenta atrás esto bastante curioso no se puede pagar con él no le ha llegado ninguna actualización que permita hacer pagos no tenemos almacenamiento de música que esto ya os lo he dicho y la batería lo que os comentaba era otra de las cosas que me comentabais algunos en los comentarios de ese vídeo la batería difiere mucho de cuánto acaba dando de autonomía dependiendo de las funciones que acabes usando y si lo usas con Always Un Display del brillo y tal sinceramente y más por el precio al que está actualmente pocas pegas se le puede poner a este Redmi Watch 4 es la mejor opción sin ningún tipo de dudas si te quieres gastar actualmente menos de 100 euros y eso que está por 70 y un margen importante pero es que tiene todo prácticamente lo que se le puede pedir a un uso digamos generalista en este reloj obviamente no tiene cosas como lo del GPX hay cositas que le pueden faltar también por cierto que creo que no lo he mencionado tema de contestación de notificaciones no le ha llegado que esto es algo que si tenían algunos relojes de Xiaomi incluso más baratos que este o alguna Xiaomi Band tenía esta posibilidad de responder notificaciones a través de respuestas rápidas o a través de Mojis esto no le ha llegado nunca al Redmi Watch 4 creo que por decisiones comerciales para que no se coma a otros relojes que está un poquito más arriba sin duda es una gran compra sin duda también es un gran reloj tened esto en cuenta depende para quien vaya y que muñeca tenéis os puede quedar bastante grandecito o no tenedlo en cuenta cualquier duda cualquier experiencia como os decía con él dejadla abajo en los comentarios os dejo en la descripción el link del producto que ya sabéis que lo tenéis bastante baratito en Aliexpress a día de hoy si estáis en España con 3 días de envío ahí tenéis comentarios como siempre os agradecería muchísimo un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo